El ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, calificó como desconocedores a quienes critican las distribuciones para el sector público en materia laboral contempladas para el presupuesto del próximo año. Ventura Camejo dijo que el gobierno ha dispuesto aumento salarial para empleados estatales que se evidencian de forma paulatina y respondiendo a las nuevas exigencias del sistema. Son profesores y médicos, se les aumentó el sueldo. A la policía, se trabaja con la Fuerza Armada. Los ministerios, de manera particular, también han producido aumento a sus empleados. Igualmente las direcciones, porque pasan por aquí, aquí se observa eso. O sea, es que no están informados de cómo opera el sistema. El sistema opera de manera moderna, como el tema salarial es un subsistema de gestión de personal que provoca desarrollar al empleado y compensarlo por los rendimientos. Estas declaraciones fueron ofrecidas al firmar un convenio de colaboración con la Dirección General de Pasaportes a los fines de eficientizar las acciones públicas que ejecuta esa institución.